Les quiero presentar a Sensei Gabriel Ayala. Vamos a saludar, por favor nos sentamos en Seiza. Vamos a saludar, por favor nos sentamos en Seiza. Vamos a ir en dirección de nuestra rodilla derecha, con nuestras manos como si quisiéramos tocar el piso, como si quisiéramos arrastrar nuestros dedos por la arena. Vamos a mover nuestro eje, vamos a llevar nuestra cabeza allá, traigo y le doy. Vamos allá. La cualidad que tienen nuestras manos es como, pensemos que es como un alga bajo el mar, esa sensación de que los dedos se pueden mover bastante. Cambio, giro mi tronco hacia la rodilla izquierda. Cada vez vamos dando más peso en nuestras manos. El brazo quiere ir lejos, nuestro brazo quiere ir lejos. Este movimiento impulsado desde nuestro jara. Vamos allá con las manos lejos, alarga. Lejos con la mano, alarga. Movemos nuestras manos por la línea del hombro. Seguimos la línea del hombro. Al otro lado. Sentimos como se separa, acá se abre nuestras costillas. Y al otro lado. El mismo movimiento hacia atrás. Seguimos con las rodillas bastante separadas, entrelazamos nuestras manos hacia el cielo. Y ponemos las manos detrás de nuestra cabeza. Vamos a inhalar y mirar hacia arriba. Exhala. Exhala. Y miramos abajo. Abrimos arriba. Y vamos abajo. Una vez más. Inhala arriba. Exhala. Estos ejercicios que estamos haciendo en este momento son para ir buscando una sensación corporal. Entonces les pido por favor que vayamos juntos haciéndolo para ir construyendo algo. Hoy día vamos a trabajar el desequilibrio. El desequilibrio corporal. Entonces vamos a trabajar movimientos que en el ukemi, cuando estamos nosotros atacando, podrían desequilibrarnos mucho. Entonces para eso hoy día vamos a ir trabajando por parte de nuestro cuerpo. Entonces vamos a partir con nuestras muñecas primero. Vamos a poner la mano derecha al frente y vamos a imaginar que estamos abriendo una puesta. Estamos girando una manilla. Entonces, volvamos a esa cualidad de nuestros dedos como relajados, no tensos. Y vamos a ir allá. Vamos sintiendo cómo se gira el codo, cómo se gira el brazo. Y ahora vamos más allá, al hombro. Toca tu hombro y revisa qué está pasando aquí. Si hay tensión, es probable que mi movimiento sea desde aquí. Y yo quiero que sea completo desde aquí. Todo el cuerpo. Entonces comienza a involucrar todo el cuerpo. Este movimiento y este movimiento. Eso. La otra mano. Primero como abriendo una puesta solamente. Ahora comienzo a sentir mi antebrazo, mi brazo, mi codo, mi hombro. Esta conexión de mi cuerpo, empiezo a sentirla desde los dedos hasta mi jara, hasta mi vientre. Incluso mis piernas están moviéndose aunque estoy sentada en 6a. Puedo girar más mi palma. Y fíjate que no es esto. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Esta es una disposición común que yo entrego. Que pongo al servicio de mi compañero que está realizando la técnica. Que podría ser esto. O esto. Muy bien. Una vez más. Vamos a mostrar entonces con sencilla 10. O esto. O esto. O esto. O esto. O esto. No necesito fuerza para poder lograr ese trabajo. Entonces ahora nosotros, cada uno de nosotros va a trabajar en su casa solo. Vamos a partir con la mano derecha, vamos a ponernos de pie, por favor. Mano derecha adelante. Vas a girar tu muñeca y vas a involucrar codo, hombro, cadera. Vamos a ir sintiendo esta entrada y viendo cómo este desequilibrio está moviendo todo nuestro cuerpo. Cuando ya no puedo más, apoyo mi mano. Incluso podría levantar mi pie. Y vuelvo. Parto con mi mano izquierda ahora, giro. Todo mi cuerpo unido a este movimiento. Es una gran espiral. Y voy a entrar. Lo muestro el lado. Aquí, por ejemplo, muestro el lado acá. Entra. Siento esa apertura. Apoyo. Y abro. Abro. Bajo, flojo y conecto desde mi cara, mis pies, mis manos. Hay mucha extensión desde mi pie hasta mi mano. Si apoyo mi mano en el piso, podría levantar mi pie. Y de eso. Muy bien. Entonces, piensa que tú vas a tomar tu sabor. Cuando vas a tomar, conectas todo tu cuerpo sin involucrar la toma. Tomas. Tomas. Siente ese giro. Ve abriendo, abriendo, abriendo. Siente que se abren tus costillas, se separan, apoyas. Muy bien. Hacemos cinco veces con cada lado. Cinco veces con cada lado. Puedes contar, siente? Pitch. Mi. San. Sí. Excelente. Antes de cambiar el otro lado, por favor, ahora conecta muchísimo con tu respiración. Exhala. Toma. Inhala, sube. Siente, siente cómo vas expandiendo. Exhala, baja. Y si puedes apoyar tu mano y extender, abriendo. Cuatro veces más, por favor. Exhala. In. San. Shin. Muy bien. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estamos sintiendo una espiral. Que va girando todo nuestro cuerpo. Nuestra cabeza también se involucra en ese movimiento. Entonces, nos vamos a sentar en seis, por favor. Vamos ahora a empuñar fuerte ambas muñecas. Con mucha fuerza. Y las vamos a girar. Vamos a tocarle que el brazo no se mueva, es solo las muñecas. Pon mucha fuerza en este empuñar tus manos. Al otro lado. Ahora prueba moviendo el antebrazo, pero empuña fuerte. Hacia el otro lado. Muy bien. Deja tu brazo a los lados. Empuña fuerte y mueve solo las muñecas. Vamos a ir a sentir ahora en tus hombros. Si hay tensión en los hombros, si hay tensión en el cuello, afloja. Y sigue apretando firme tus puños. Hacia el otro lado. Vas exhalando, si hay tensión. Muy bien. Baja tus manos. Vamos a cerrar y abrir las manos. Esto, vamos a imaginar que, aunque estemos en sexa, todo nuestro cuerpo se involucra en este abrir. Ja. Adelante. Todo. Exhala. Entonces, cerramos y abrimos. Traemos y expandimos. Vamos a tomar un yo, por favor. Vamos a poner la mano derecha adelante. Vamos a tomar justo la mitad del yo. Vamos a girar. Esto, algo parecido hicimos en la mañana con Sensei Labra. Estábamos viendo Kotegeichi y Nikkyo. Nikkyo y Kotegeichi. Esto es el sentido de una torsión en la muñeca. Pero también podríamos nosotros trabajar otro sentido, como un ejercicio, por favor. No quiere decir que la técnica sea así. Es un ejercicio. Mira lo que pasa. Empuña fuerte el yo y trae. Trae. Cuando ya no puedes más, cuando ya no puedes más, deja que tu peso baje. Entonces, voy a partir con el pie derecha adelante y la mano derecha. Voy a empuñar fuerte. Está apretado mi inicio. Estoy sintiendo, pero no se apreta el cómulo. Aprieta muy bien tu puño, traes. Cuando ya no puedes más, mueve tu pie atrás. Y baja tu rodilla. Fíjate que aquí también tu cabeza se involucra en esto. Hay una unidad. Cuando recibimos Kotegeichi nosotros, no abrimos el brazo así. unidos a acá. Voy con la mano izquierda. Empuña firme. Trae. Es un momento, por favor. Tres. 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 Gracias. Nuevamente no necesito hacer fuerza ninguna, ninguna para hacer eso. Basta que yo conecte desde mi cuerpo, desde mi centro para entrar. Como busque, recibo eso, sin tensión. Entonces, con nuestro yo, vamos a imaginar que alguien nos está haciendo el Kotegei Chi. Aquí. Siente esto. Viene hacia ti, mueve hacia atrás y baja la rodilla. Por favor, también tu cabeza va en ese sentido. Cambio. Traigo. Siente cómo viene cerca tuyo. Baja. Si hay alguna tensión en tu cuerpo que va apareciendo, revisa dónde estás. Trabaja con eso. Muy bien, sigan un poquito, por favor. Empuña firme. Cuando bajas, exhala. Baja el codo. Siente que se acerca a tu jara. La misma rodilla que va al piso es la que viene tomando. Estás tomando con el lado izquierdo, baja la rodilla izquierda. El codo se alinea con el hombro y con la muñeca. Común que nosotros podemos ir adaptando eso. Podemos acomodarnos para evitar una lesión. O para evitar una tensión. Eso. La respiración es fundamental aquí. Si estoy tomando con mano izquierda, baja la rodilla izquierda. Afloja. Afloja. Y por favor, si tienes tatami o te sientes más seguro. A ver, puedes tomar un poquito. Bajando. Dejas tu yo. Si tienes tatami o una colchoneta donde puedas hacer esto, bajas. Y libera el peso, libera la pierna. ¿Ya? Para soltar. Dos veces más con cada lado. No. ¿Los vemos? No. No. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Muy bien, muy bien. Un detalle, por favor. Muchas gracias. Fíjense en esto. Si yo estoy con esta mano recibiendo, voy a hacer un quemi, que ya sabemos, podemos girar y tomar un quemi hacia adelante, o podemos bajar simplemente, porque nuestra elección es ir aquí solamente. Hay personas que no pueden hacer mal quemi por su edad o por alguna lesión. En ese caso, como esta clase es inclusiva, nosotros bajamos, pero no bajamos usando nuestros pies así, porque eso podría ser dañino para nuestra espalda o nuestras articulaciones. Bajamos en el carril, la rodilla alineada con el hombro, con la mano, con el todo. Entonces, recibo Kotegeichi, aquí bajo. Luego me giro y voy lentamente construyendo un quemi, ¿no? Compactando y golpeándome, expandiendo. El otro lado recibo Kotegeichi. Voy girando, todo mi cuerpo se involucra aquí. Todo, todo, todo. Voy atrás y ahora expando. Y regreso. Entonces, un ejercicio bueno que podríamos hacer en la casa, ahora que estamos solos, que es por ejemplo este. Adulco a hacer los Kotegeichi. Desde aquí, giro, giro, giro. Me voy a poner desde el lado para que lo vea. Giro, 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 giro aquí. Sigo girando con mi codo. Y ahora mi pierna sale. Y regreso. Giro muchísimo, mi codo entra, giro todo el cuerpo y regreso. Podemos pensar también cuando hacemos Poki-Pok, es similar el movimiento que estamos haciendo en el cuerpo. Entonces, desde el piso, giro dentro el codo, giro todo el cuerpo. Cuando mi cabeza pesa bastante, cuando la muevo, el desequilibrio se apura. Si mi cabeza se mantiene aquí, podría no ceder. Pero si mi cabeza entra, el desequilibrio es más rápido. Aquí mi cabeza no entra, hay ni esa espiral. Ni puedo sostener. Si mi cabeza entra, entonces una invitación a trabajar con los espirales, con los hilos. Ya, para Iquio y para Cote Grinch. Muy bien. Vamos a soltar un poquito nuestro cuello para un lado. Deja caer peso en el codo. Inhala y lleva tu cabeza arriba. Y deja caer peso en el codo. Y cambia. Trae tu cabeza hacia arriba, alarga el cuerpo. Y luego afloja. Inhala y exhala. Muy bien. Volvemos a tomar el yo. Vamos a hacer este ejercicio que también podemos hacer en la casa. Tomamos el yo, no justo en la mitad ahora, un poquito más allá. Vamos a tener cuidado con el pecho, por favor. Vamos a subir el yo, también en la línea, en la línea de la cadera, de la rodilla, del hombro, del brazo. Subo lento. Aquí. Hasta esa posición. Mi codo va atrás. Luego tomo el yo. El torso de la mano va pegado a la espalda. Tomo el yo. Salgo por esa línea. Y voy allá. Entonces, cuando sale el yo, sale en esa línea de mi hombro. El trato, ¿ah? Porque no es exacto. El trato, ahí, que venga por esa línea. Y estoy abriendo acá. Cambio. Haya. Y haya. Entonces, cada vez voy trabajando con la apertura. No es el gesto, es el gesto. No es el gesto. Abre. Abre. Cada uno, por favor, haga su propio ritmo. Aquí. 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 Si notamos que se empieza a tensar nuestro hombro, o que empezamos a hacer fuerza de más, es el momento, porque estamos solos para entender cuándo, en qué momento empiezo yo a apretar. Exhalo. Cambio. Cambio. Entonces, deja la inercia, ¿yo? Haya. ¿Y qué quiero hacer? Abrir mucho aquí, en este punto. Estamos preparando el Ukemi de Shikonaye. Abra mucho, y ya sabes, tu cabeza se acerca. Ahora, sumamos ese gesto. Aquí, Ukemi, para Shikonaye. Preparo. Esto solo, solo, para que nosotros en casa podamos ejercitar y preparar un químico. Hemos estado varios meses, la mayoría de nosotros, sin poder tomar químico. También, bueno, hablo por mí. Entonces, aquí, es la sensación. Busca la sensación. Si podemos ir bajando el peso y conectándonos con la respiración, mucho mejor. Vamos a trabajar un momento para mostrar ese desequilibrio. Aquí. 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 La cabeza viene, se prepara. Aquí. Ahí. Ahí. Entonces, bueno, nostalgia de ese ukemi, nosotros en la casa podemos trabajar solos. Recomiendo que podemos hacer este ejercicio acá de apertura. Lo hicimos en la manera con Romina. Me gustó mucho porque ella nos invitó a hacerlo en el piso. Entonces, yo lo conocía solamente así. Aquí, me puedo ayudar con esta mano acá. Pero si no tengo suficiente elasticidad para tomar mis manos atrás, también puedo hacerlo como ella nos mostró en el piso. ¿Ya? Entonces, bueno. Aquí, empujo y voy avanzando con mi mano atrás. Del otro lado, voy avanzando con mi mano atrás. Pienso que a nosotros no nos cuesta nada, nada, apretarnos. Por distintas razones. Quizá algo muscular, alguna sensación, algún problema, el frío. Entonces, creo que necesitamos soltar nuestro cuerpo permanentemente para poder tener una práctica saludable para nosotros. Y considero que si podemos ir trabajando la fuerza y también la elasticidad, se puede lograr algo bien potente. Muy, muy poderoso. Entonces, cada vez que podamos elongar, bueno, hagámoslo. Un ejercicio que a mí me gusta mucho, tiene que ver con abrir, grande, hagámoslo por favor. Abrir, luego cierro hasta donde yo llegué, aquí. Un brazo va por arriba del otro. Prueba. Ahora, cuando ya no puedo más, cuando ya no llego a ninguna parte, voy avanzando con mis manos, un poquito como a buscar mi escápula de aquí, y vuelvo a abrir. Cuando abro siento que mis hombros bajan, vuelvo a abrazar, y entro un poquito más. Vuelvo a abrir. Entonces, traigo, expando, traigo, expando. Y voy cambiando un brazo por arriba, después del otro. Yo también estoy poniendo mi rodilla en este caso. Abro, traigo, abro, traigo. Podría sumar también esto. Y esto para mí es, todos lo que hemos hecho, coque, 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 nadie, es un coque, traigo, abro. Entonces, puedes compactar, y luego abrir. Compactar, y luego abrir. Si sumamos la respiración a este movimiento. Cada uno tiene su propia forma de coque, la que más le gusta, puede ser con los brazos bien cerca al cuerpo, puede ser con las manos de esta manera, puede ser expandiendo muchísimo arriba. Todas, todas las formas son buenas. Entonces, buscamos nuestra forma, la que más nos agrada, para expandir, invitar, entregar. Si pueden mover las rodillas, también, aquí. Yo me imagino como el corazón latiendo. Ta, acá. Abro, y traigo. Abro, y traigo. Muy bien. Voy a mirar el reloj. Sí, nos queda un poquito de tiempo. Entonces, por favor, en seis apotales, vamos a hacer un ejercicio súper simple, pero es exigente. Es muy simple. Vamos a estar sentados en seis apotales. Con la línea de nuestro hombre, vamos a sacar la mano al lado. Cuando llego con la mano al lado, bajo mi codo. Bajo mi codo y ahora apoyo la otra mano. Y ahora necesito llevar mi cara al piso. Traigo y me siento. Voy al otro lado. Apoyo el codo, apoyo la otra mano, el antebrazo, cara al piso. Y me siento. Eso, lo vamos a hacer continuo. Vamos a hacer diez veces para cada lado. ¿Ya? Más importante que una súper buena forma es que sintamos que no nos estamos golpeando ni los codos, ni las rodillas, ni la cabeza. Entonces, respira. Inhalo. Exhalo. Vuelvo. Me siento. Inhalo. Exhalo. Me siento. Toda la espalda recta. Y aquí busco mi eje. ¿Ya? Vamos. Diez veces cada uno para cada lado. Vamos, por favor. Diez veces. 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 ocupa tu respiración cada vez conecta con ella los músculos de tu cuerpo van siendo cada vez más relajados, adhiriéndose al piso tu ombligo quiere llegar al piso alarga tu cuerpo y reviso ¿me estoy pegando en alguna parte? ¿estoy tensando alguna parte? ¿qué quiero lograr con este ukemi? quiero relajar mi cuerpo y estar conectado y poder estar disponible al servicio de nadie quiero estar bien conectado tomando ukemi cuando termines las 10 veces por favor, te sientas en seis muy bien si el cuerpo con este ejercicio se aflojó un poco está muy bueno si el cuerpo se tensó no importa, vamos a soltarlo ponemos las manos como queriendo sacudirnos algo en los hombros así es, muy sutil acá y ahora vamos a intentar tocar los codos adelante ich mi san chi bu rohu shich hach q yu movimiento contrario ich mi san san shi shi rohu shich hachi kyu yu vamos a apoyar las manos firmes de nuestras piernas y vamos a subir los hombros mucho y luego soltar vuelve a apoyar las manos firmes de tus piernas para elevarte shi 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 inhala profundo y suelta shi 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 eso, una vez más muy bien enganchamos nuestros dedos en kiss y vamos a separar un poquito más de lo normal las rodillas vamos a ir en dirección de la rodilla izquierda y que uno eleva tu cuerpo ich suelta mi tu cara hacia el frente tu cuerpo erguido no te alejes mucho no piensas en ir muy lejos lo justo y los codos no suben roku shi 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 kyu yu voy en dirección de la rodilla derecha separa bien las rodillas ich mi san mantén la vista al frente no mires el piso bu 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 elevate eso hat kyu yu muy bien volvemos a sentarnos en seis apoyamos completamente nuestro peso en el piso sentimos que nuestra tibia nuestra tibia nuestro empeine se adhiere al piso sentimos que nuestras isquiones que son estos besitos en los que nosotros sentimos al sentarnos se apoyan firme en los talones desde ahí vamos a abrir nuestro pecho y un ejercicio muy simple calorcito a las manos aunque hace alto calor pero vamos a levantar calor de las manos y vamos a abrir abre abre entrelazo mis dedos y pongo las manos detrás de la nipa elevo mi cabeza elevo mi cabeza eso y ahora voy a bajar como si quisiera sacudir mis brazos bien el hombro por el dorso y la palma de nuestra mano hasta ahí llegando al otro lado eso es soltamos un poquito acá y ahora vamos moviendo las rodillas vamos al frente con nuestras manos miramos adelante cuando ya no puedas ir más lejos con las manos baja la cabeza miramos adelante y nos deslizamos con los hombro arriba de las manos y volvemos y volvemos muy bien miramos y volvemos apoyamos las manos en nuestras piernas y nos quedamos un par de segundos con los ojos cerrados sintiendo nuestro cuerpo y agradeciendo la práctica que podamos estar sanos para poder practicar agradecemos eso en este momento y nos vemos Ya me Toma Domaregato Samastad Muchas gracias a la Sensei Manuel Díaz que está presente Muchas gracias a todos los Sensei a todos los alumnos a todos los compañeros que estuvieron ahora en la práctica y un agradecimiento especial a todas las personas que organizaron este seminario y esperemos que haya mucho más Gracias